El 2022 llegó a su fin. Sin antes dejarnos hechos relevantes, quisieron noticia en Mexicali. Entre ellos, la muerte de Queren, del obispo José Isidro Guerrero Macías, el viernes negro, las denuncias contra el gabinete de Jaime Bonilla y el regreso a clases presencial. Las afectaciones de la tormenta CAI que pasó por Mexicali, el ataque armado en San Felipe contra el director de la policía, los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, el ataque en La Rumorosa, donde un joven fue decapitado. La Voz de la Frontera te comparte esta línea de tiempo para recordar las noticias que impactaron a los mexicalenses. 23 de enero de 2022. Asesinan a los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, Baja California. Sentencian a dos personas en octubre por caso Maldonado y dos más en diciembre por caso Margarito. 3 de febrero de 2022. Denuncian al Seguro Social por negligencia. Jeren Vallejo Castro ingresó a la clínica 31 del IMSS el 30 de enero para una cesárea y momentos después perdió la vida. Su cuerpo fue extraviado por algunas horas e inclusive dentro del seguro se le retiraron sus órganos sin autorización. En el mes de abril despidieron a cinco médicos responsables. 26 de febrero de 2022. Con Mariachi dan el último adiós al obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien durante casi 25 años estuvo al frente de la diócesis de Mexicali. 1 de marzo de 2022. Más de 660 mil alumnos de educación básica en Baja California regresaron el pasado 28 de febrero a clases presenciales. 9 de abril de 2022. Tras la guerra en su país, extranjeros llegan a la frontera de Baja California. Rusos y ucranianos rechazaron ingresar a los albergues mismos que se encontraban listos para recibirlos. Lo único que buscaban era asilo político en Estados Unidos. 11 de abril de 2022. Impera desorden en jornada de revocación de mandato. Tras la modificación de casillas, originó la confusión de ciudadanos e integrantes de la mesa directiva. La consulta nacional solo reunió el 18.2% de participación, lejos del 40% que se requería. 2 de mayo de 2022. Incendian instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Grupo de personas se manifestaron exigiendo a las autoridades resultados del tema de feminicidios. 10 de mayo de 2022. Un niño de 4 años de edad fue declarado muerto en casa de sus padres. El menor, Iván, presentaba traumatismo craneal, torácico y abdominal. La policía detiene a los padres y rescata a seis menores más. 19 de mayo de 2022. Denuncian a exfuncionarios de Jaime Bonilla por delitos en la contratación del proyecto de la planta fotovoltaica, misma que no se realizó y se facturó una inversión de 12 mil millones de pesos sin contar con los permisos federales, estatales ni municipales para la obra. Meses después, seis exfuncionarios fueron vinculados a proceso. Las audiencias 1 de junio de 2022. Modifican el tema de la Universidad Autónoma de Baja California por la realización plena del hombre a por la realización plena del ser. 4 de junio de 2022. Catean Racho Carey sin encontrar a los jóvenes José Luis y Misael, quienes desaparecieron en el año 2019 al salir del bar El Relajo. Se reanudó la búsqueda en el lugar por un video divulgado en redes sociales sobre el interrogatorio a Ramsés Santarín, quien fue privado de su libertad e hizo mención a que en dicho lugar podrían estar los cuerpos de los jóvenes desaparecidos. 9 de junio de 2022. Inicia proceso contra ocho por el caso Camac, por presunta administración fraudulenta. Seis de los ocho imputados por el caso de la Caja de Ahorro Magisterial fueron presentados ante un juez para iniciar el debido proceso judicial en agravio de poco más de 1.500 maestros. En septiembre, se vinculó a proceso a la representante de Camac, Consuelo Dalila, y a tres de sus presuntos cómplices. 12 de agosto de 2022. Viernes negro. El estado de Baja California vivió una jornada de bloqueos carreteros e incendios de unidades de transportes públicos y vehículos particulares. Los hechos fueron simultáneos en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate. El primer caso se originó en la ciudad de Mexicali, cuando cuatro sujetos armados incendiaron un camión frente a la clínica 28 del IMSS. 10 de septiembre de 2022. Tormenta tropical CAI desconecta 12 horas a San Felipe. Un mes después, una tormenta de arena dejó sin luz por varias horas a 116.049 usuarios de Baja California, Sonora y San Luis. 21 de septiembre de 2022. Un atentado armado en contra del director de la Policía Municipal de San Felipe culminó con el fallecimiento del subdirector Eric y el comandante de la zona, Fornelas. El director Ramón Valdés Salas resultó ileso y presentó la renuncia al cargo. 21 de octubre de 2022. Aprueba congreso local militarización, con 20 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. La 24ava legislatura estatal aprobó el 20 de octubre la presencia militar en labores de seguridad pública hasta el año 2028, con lo que Baja California se convirtió en la séptima entidad de la República Mexicana en aprobar esa minuta. 17 de noviembre de 2022. La rumorosa es una tierra sin ley. Esas fueron las palabras del padre del joven que fue privado de su libertad en el poblado de la rumorosa y encontrado sin vida, decapitado y en una bolsa junto al panteón Sentinela. 30 de noviembre de 2022. Despiden injustificadamente a trabajadores de mina en San Felipe, misma que cerró y quedó debiendo 90 millones de pesos al puerto. 3 de diciembre de 2022. Denuncian ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de abuso sexual y de autoridad en contra de al menos ocho estudiantes por parte de un maestro de la Escuela Primaria Federal, Leona Vicario. Inició con ocho casos y actualmente la cifra aumentó a 14 víctimas. Estas fueron las noticias más importantes del año en Mexicali, Baja California.